Se pide a los presentes ponerse de pie. Ciudadana. Ciudadana Dulce María Sauri Riancho, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los estados mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura, que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hacen, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, presidenta. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Se procederá a tomar la protesta a los vicepresidentes y vicepresidentas y secretarios? Gracias. 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 Pónese de pie, por favor. y secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Gracias.